Bueno, vamos a hablar con el alcalde de San Bartolomé. Alexi Tejera, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal Alexi? ¿Cómo ha ido el día hoy? Bien, bien, pues con mucho trabajo, con mucho trabajo. La verdad es que se levanta uno muy tempranito y llega hasta ahora uno con las pilas fundidas. Pero bien, porque todos los días se resuelven cosas, cada vez nos acostumbramos un poquito más a esta nueva realidad en la que tenemos que vivir. Y en definitiva, pues bien, contentos. Parece que la administración ya, una vez dado el golpe de timón que ha necesitado, que ha requerido el momento, pues vuelve otra vez el barco a velocidad crucero. Y de ahí que estemos sacando muchísimos de los proyectos que teníamos en mente. Hay otros que se van a ir quedando por el camino, por esta misma nueva realidad. Pero los fundamentales, aquellos que vienen a atender las necesidades de los vecinos y vecinas de este municipio, pues están saliendo. ¿Leía una noticia de que se ha aumentado la vigilancia en las playas? Sí, efectivamente. Pues durante la fecha, sobre todo en los meses de julio, a partir de julio, solíamos, bueno, pues contratar a una empresa que nos vigilase las playas, que es cuando más afluencia hay. Y en esta ocasión, este año la hemos querido adelantar, un mes. Y ya desde este lunes pasado, pues ya hemos comenzado a vigilar las playas con un servicio bastante amplio. Y sobre todo con lo que siempre solemos poner, que es una silla anfibia para todos aquellos vecinos y vecinas de movilidad reducida que con cita previa, pues quieran ir un día a la playa, o bueno, uno, o los días que quieran. Y bueno, es un servicio que se ha utilizado todos los años, bastante interesante. Y bueno, en definitiva, pues eso, tener seguras a nuestros bañistas. Y sobre todo, pues eso, pues prestar los mayores servicios en un momento en el que a la gente le gusta mucho ir a la playa. El viernes por la tarde aproveché para, fue la primera comida, bueno, la segunda. La primera la hice aquí en el Asturiano y la segunda la hice en la avenida de Playa Onda. Y me aproveché para dar un baño porque estaba el día fantástico el viernes pasado. Pero oiga, me di al baño y no había tanta gente en la playa misma, donde están todos los bares y restaurantes. Hay bastante gente en los bares, en los restaurantes. La verdad que está siendo muy, muy fluido. Pero es verdad que en la playa, en la playa, pues la gente está respetando bastante, es cierto. Y así manifestaba yo a los compañeros cuando nos reunimos todos los lunes, que manifestaban con preocupación, que había, estaba viendo mucha gente. Bueno, porque esto es cuestión de, bueno, de habernos confinado tanto tiempo. Igual los primeros días, pues se produce un poquito más de alboroto. Pero es verdad que al final la gente se normaliza, se acostumbra. Y en definitiva, estaban ustedes hablando de, además quiero felicitarlos al consorcio por el magnífico trabajo que hacen. Hemos puesto toda una cartelería, hemos sido felicitados por otros consorcios de otras islas por cómo se ha gestionado esto, ¿no? Para vigilar las playas, para controlarlas y para evitar que se produzcan, o que se respeten, mejor dicho, para que se respeten las recomendaciones que nos dan desde los servicios sanitarios, ¿no? La verdad que nosotros estamos muy contentos porque en Playa Onda, en San Bartromé, en general municipio, nos han producido grandes problemas, grandes altercados que los que hayamos tenido que intervenir la gente respeta muchísimo, muy consciente. Y creo que debido a ese buen comportamiento de todos los vecinos y vecinas de este municipio y de la isla, estamos teniendo los datos que estamos teniendo en materia de pocos contagios. La verdad que daba gusto ver la avenida de Playa Onda, la avenida estaba perfecta, la gente respetando más o menos, en fin, ya cuando uno se echa más copa pues la gente empieza a respetarse menos, pero esto es una cosa... Y la comida estaba buena. Y la comida buenísima. Por cierto, me están diciendo, ¿se va a permitir que se puedan hacer hogueras en el municipio de San Bartolomé? Bueno, vamos a ver, las hogueras se pueden realizar siempre con cita previa en este ayuntamiento, notificándolas y respetando el protocolo que tenemos establecido y sobre todo en la cantidad de personas que determina el Real Decreto del Estado, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar ir normalizando la situación siempre y cuando se respeten, insisto, todas las medidas en grupos de determinadas personas y vamos a estar muy vigilantes en esta ocasión, como lo hacemos todos los años, a que así sea. Son muy poquitas las que he anunciado, casi ninguna, que lo van a hacer, ¿de acuerdo? Pero, insisto, no vamos a permitir que se hagan ninguna, que no tengamos plenamente controlada e identificada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no creo que vaya a haber mucha proliferación de hogueras en la isla de Lanzarote en esta ocasión. Pero me refiero a las familiares, esas que se hacen en la finquita de su casa, esas, si no piden permiso, también tienen que pedir permiso, ¿no? Claro, todo lo que se salga de los rutinarios, o sea, de un almuerzo entre familias y demás, tiene que ser autorizado por parte del ayuntamiento, sobre todo en esta ocasión. En años anteriores, evidentemente, no pedíamos que se esté en su finca, en su casa, la que quiera hacer, no le pedíamos que se identificara. Pero estas hogueras grandes, que se hacen en solares, que se hacen en determinadas cuestiones, sí, siempre hemos pedido comunicación y ahora, sobre todo, le pedimos a todas, a todas las hogueras. Alexis, ¿cómo estás, alcalde? Buenas tardes. Bueno, Sergio, que te lo pregunto. Ya nombraste lo de la cita previa y se me pusieron los pelos de punta. Cuando acabe el estado de alarma, ¿se acabará la cita previa en los ayuntamientos, en el suyo, por ejemplo? Sí, la cita previa, vamos a ver, nosotros hemos articulado un modelo de telegestión. El ayuntamiento no ha cerrado ni ha parado su actividad, su funcionamiento. Es verdad que se hallo todo a través de vía telefónica. Es verdad que el volumen ha bajado mucho. Esto nos ha permitido, por ejemplo, en áreas tan sensibles como oficina técnica, ponernos al día. Nos hemos puesto al día en todo lo que viene a ser obras menores y licencias de obras, de obras mayores. Pues es de los pocos ayuntamientos, porque todavía el resto están, vamos, arrastrándose. Sí, bueno, nosotros en este caso tenemos una buena oficina técnica, la hemos ido armando poco a poco. Ahora dentro de poco nos viene una nueva arquitecta de una bolsa que ha sacado tías en su momento. Y poco a poco hemos ido mejorando en ese sentido. Es verdad que en otros podemos ir un poquito más lento, pero ahí sí es verdad que hemos avanzado bastante. Y con respecto a la recuperación de la cita presencial, pues estamos a la espera de que se publique el nuevo decreto para ver si en este caso lo autorizan o no. Nosotros ya, de todos modos, Sergio, tenemos todos los puestos de trabajo de este ayuntamiento con Mampara y con las medidas necesarias. Tenemos el informe de la mutua, en este caso, que viene y de la empresa que viene a determinar cómo tienen que ser los puestos de trabajo, ¿no? Que en este caso es previo. Tenemos todo controlado con todos nuestros informes. O sea que desde mañana mismo, si quisiésemos, podríamos ya recuperar porque todos nuestros trabajadores y trabajadoras están completamente protegidos. Vale, eso es importante. No todos los ayuntamientos lo tienen. No, no, no. Creo que a Recife... A Recife lo tiene, pero como nomás que es por cita previa y también hay quejas de que dice que no cumple. De todas maneras, supongo yo que se irán ordenando poco a poco y sobre todo lo que hay que levantar ya el estado de alarma cuando toque, para poder ir con normalidad a las instituciones más próximas que son los ayuntamientos. Alcalde, la Oficina de Emergencia Social Humanitaria, otra de las iniciativas novedosas, yo creo que no es buena noticia que hayan ustedes creado esta oficina de emergencia porque lo que se constata claramente es que en el municipio lo están pasando verdaderamente mal, ¿no? Efectivamente, hombre. No es plato de buen gusto el tener que abrir esta oficina. Como bien dice usted, Pedro, pues denota una necesidad que ojalá no la tuviésemos. Pero la realidad es otra. La realidad es que lo tenemos, lo necesitan y lo que nos hemos dado cuenta en estos dos meses es que cuando viene alguien con hambre, cuando viene alguien que no tiene los recursos necesarios para comer él o para darle de comer a sus hijos e hijas, quédense con esto, lo que no podemos hacer es pedirle papeles. Porque cuando le pide usted papeles y tarda nueve, diez días en resolverlo porque para hacer las cosas bien tenemos que firmar un decreto y ser fiscalizado por servicios sociales y por intervención, la cosa se complica. Entonces lo que hemos articulado y hemos buscado la manera de primero yo le doy a usted la cesta de alimentos, de los primeros quince días, usted tiene quince días para justificar y buscar papeles. Una vez que ya tiene la comida y sus hijos están comiendo y a partir de ahí ya negociamos. Pero lo que no puede ser es que pidamos papeles y después demos comida. Eso no puede ser. Entonces hemos articulado una oficina de atención a la emergencia alimentaria muy profesional, con un software profesional, donde dividimos los productos en dos tipos, los no perecederos los reparten a domicilio. Aquí no van a haber colas, aquí nadie va a la oficina, nadie va a tener que hacer colas para recibir alimentos y para evitar esa estigmatización que se produce en el área de servicios sociales cuando alguien viene. Aquí colas de hambre no van a haber y están completamente y es algo que nos hemos preocupado expresamente. Pues me alegro, me alegro alcalde porque a mí siempre me ha parecido una media vergüenza eso de las colas del hambre. Sí, pero también tenemos que darse o intentar que la gente reflexione que no es ninguna vergüenza ir a pedir algo porque es un derecho que tiene. Sí, no es una vergüenza pero hay mucha gente como dice Agee. Sí, es verdad que también es una cosa interna. Claro que hay mucha gente que es más sensible y tal, en fin, ¿por qué le va a hacer pasar ese mal trago? Pero el problema lo tiene la sociedad por estigmatizar a estas personas, no lo tiene la sociedad. Efectivamente, pero ellos se sienten así, yo creo que la idea de San Bartolomé para mí va a acertar. Yo no estoy criticando la idea. La idea es para copiarla y Pedro no está. Yo no estoy criticando la idea. No, yo estoy criticando la idea. A mí sí me gustaría, por último, alcalde, preguntarle por la reactivación de las actividades y me refiero a dos actividades importantísimas que destacan en su municipio. Deporte, instalaciones deportivas y cultura. En Gran Canaria ya han empezado, en otros sitios también, en Lanzarote todavía no. ¿Es el virus más virulento aquí en Lanzarote o somos más débiles nosotros? Ahora le respondo a ese tema y lo que le decía antes es que los productos no perecederos se los llevamos nosotros, trabajadores y trabajadoras que estaban en áreas que no tienen mucha actividad ahora, como de festejo y demás, y los productos perecederos, para no romper la cara en el frío, los lleva directamente la empresa a casa del vecino. Por lo tanto, con esto cerramos el ciclo del banco de alimentos, un banco profesional, un banco con toda la sensibilidad del mundo. Con respecto al tema de las aperturas y demás, estamos, insisto, esperando a la mesa de mañana. Mañana nos vamos a reunir, la presidenta y todos los alcaldes y alcaldesas de Lanzarote. Vamos a determinar, en base a los decretos que hayan salido, cuál es la mejor manera. Yo creo que ha sido un acierto el que todos nos reunamos para tomar una decisión conjunta, porque tenemos órganos, y como decía antes, algunas administraciones podemos ser más fuertes en unos sentidos, y otras administraciones en otras. Yo creo que unir esfuerzos entre todos nos permite ser más coherentes en la toma de decisiones. Esperemos cuanto antes. Pero mire, a mí más, por supuesto que me preocupa el ámbito cultural, por supuestísimo, hombre, qué duda, me preocupa el ámbito deportivo. Pero con lo que yo estoy casi casi obsesionado, que todas las semanas cuando nos reunimos en la fecán lo ponemos sobre la mesa, es sobre otro aspecto más sensible, y es el tema de la conciliación familiar a través de las guarderías o escuelas infantiles. Esto es un tema necesario, urgente, urgente, y el gobierno de Granada tiene que ponerse las pilas en esto. Y lo digo porque a la vez que estamos saliendo de los ERTE y estamos incorporándonos al trabajo, habemos muchas familias, yo soy una, por ejemplo, mi mujer trabaja y yo trabajo, y tenemos que hacer encajes de bolillos para dejar a nuestro hijo al cuidado de alguien. La conciliación familiar tenemos que permitirlas ya en San Bartromé. Tenemos dos guarderías de 65 plazas cada una. Todas esas familias que lo necesitan, están viéndose ahora en un brete, en el cual no pueden ni dejar al niño en ningún lado, ni ir a trabajar. Por lo tanto, yo espero que se nos dé respuesta. Con respecto, insisto, a las instalaciones deportivas y culturales, mañana ya sabremos definitivamente. Ojalá, bueno, pues mañana los técnicos y demás nos pinten un buen panorama y podamos poco a poco abrirlas. Eso sí, que nadie se espere, que vamos a volver a la realidad inmediatamente de los estadios llenos, de los campos de fútbol con toda la gradería llena. De eso creo que debemos ir olvidándonos. Esta desescalada tiene que ser progresiva y sobre todo con mucho sentido común, que es lo que suelo repetiría yo. Pues alcalde, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar aquí en la mesa del Café de Periodistas. A ver si nos vemos de manera presencial. Se los digo a todos. Buenas tardes. Un abrazo a los tres. Gracias. El alcalde de San Bartolomé, el socialista Alexis Tejera, una persona que yo, si me gusta de los alcaldes, es de los que intenta buscar, siempre soluciona los problemas y no crear más problemas que los que estamos habituados en esta isla. Muchos cargos públicos que solo están aquí para enredar, para meter. Y nada atacar a quien fue su socio hasta hace poco, que era Coalición Canaria, la obsesión que se tiene en el Cabildo con el tema de la oposición, de la oposición Coalición Canaria, porque con Podemos no se dice absolutamente nada. Fíjate tú que bien se gobierna, que en vez de estar, como se dedica en el Cabildo, a intentar embarrar el pasado, como dicen ellos, abrir gavetas, ya contaré por capítulos. Miren qué problemas tenemos nosotros ahora. Y miren qué alcalde y qué ejemplo se tiene. Y con medidas que también se adaptan a su ideología. Y sobre todo, casi siempre, es el motivo de la Ayuntad de San Bartolomé, es el más necesitado, que eso es algo muy positivo, porque también las personas mayores, la educación, aparte de que también no demonizan al sector empresarial, que es importantísimo que todos convivamos. Y no vende humo, Pedro. Y no vende humo. Es práctico. No vende humo. Estamos ya viendo que lo que está vendiendo últimamente es humo puro. Es humo. Y al Egeo 8 que dice tú, mañana otro. Por cierto, mañana cuatro G8. Bueno, yo insisto, yo lo del G8 no lo veo mal. Si se toman, digamos, soluciones coordinadas, interesantes. Ahora, si es para ahí... Gracias. Gracias. Gracias.